Son un rompecabezas, así caracterizan los habitantes del barrio Las Flores, en Suba, sus andenes. Los daños están en plena avenida Ciudad de Cali, entre calles 145 y 139, cerca al portal de Suba. Nosotros entendemos que esa situación sucediera y que no se pudiera atender de pronto dentro de la inmediatez que necesita la comunidad, pero ya al día de hoy, imagínate cuánto tiempo ha pasado. Preocupa que el espacio público para transitar es un riesgo. Varias personas se han caído y otras han resultado heridas en accidentes que también involucran bicicletas. Los transeúntes, por no meterse ahí a ese hueco, cuando llueve y se hace una laguna, se lanzan a la ciclorruta y las bicicletas los pueden estar atropellando y los han atropellado. Cuando llueve eso se inunda de forma horrible, se hace un barrial horrible, también uno se resbala. Toda una situación frente a la que los vecinos piden soluciones. La salud de las personas se ha deteriorado por el polvero y adicional a ello, en este momento se encuentra deteriorado económicamente todo el sector debido a esta afectación. El IDU, por su parte, respondió sobre el estado de los andenes. El IDU tiene contemplado realizar la intervención del espacio público bajo el contrato 1791 de 2021. Se está gestionando la adición a este contrato en tiempo y dinero para atender el arreglo de los andenes, por lo cual esperamos iniciar labores en diciembre de 2023. Una promesa que la comunidad espera se cumpla. Exigimos el arreglo de los andenes, exigimos el arreglo de los andenes, exigimos el arreglo de los andenes. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!